estamos haciendo los tamales para navidad ya para mañana vamos a preparar la masa tenemos siete kilos de masa, cuánto de manteca le pusimos? un kilo de manteca, sal a su gusto y rollarlas, es polvo al horneado? sí, rollarlas le pusimos y vamos a mezclar todo todo hasta que manteca se mezcle con la masa, todo bien, bien vamos a mezclar bien, poco a poco se va amasando, aquí voy a echar el músculo y ahora que va a preparar, chile? el chile, el chile para el pollo aquí voy a preparar chile para el pollo porque no quiere que estén chilositos no me gusta picante y seguimos mezclando y mezclando, ya poco a poco la manteca se va mezclando con la masa poco a poco hasta aquí ya no queda nada de manteca, para que se vea nada de manteca y vamos y vamos, haciendo músculo estos tamales van a quedar deliciosos ya me los imagino ya me los estoy saboreando ya me los estoy saboreando ya me los estoy saboreando seguimos por arriba, mezclando bien ya nos vemos nada de manteca y aquí se lo van a manteca vamos, aquí vamos vamos a mezclarlo bien poco a poco se va a mezclarlo la masa ya quedo lista ya que ya mezclamos la manteca ya quedo lista para en... para que? para... para ponerlo en la hoja para ponerlo en la hoja voy a empezar ahorita una cuchara para sacar la caja la cajeta malita este pollo pollo en chile rojo pollo en chile rojo super fáciles super fáciles super fáciles super fáciles super deliciosos también con carne o sin carne con carne con mucha carne o con poquita carne con carne ya lo está aprendiendo a engordar camas uno de acá La experta es ella, la experta es ella, esto no es picante o no, no, esto no pica, esto es puro chilito, para ustedes porque si no, no me manen enchilada yo, es que lo que hace ella también es picante, a ver, esto lo esta saboreando, si, si me da rico, que bien enlace, ya en el saboreando el tamale, a ver si tiene poquito, si, dan besitos, Los hacemos Allá el pollo La salsa va diferente No va así Se licúa el tomate Chile campana Cebolla, cilantro Y esa salsa Se la echa el pollo No le ponen un chile rojo Y ya le ponen su salvador Los condimentos que usted va a poner la carne Y aparte de la masa blanca Y otra masa rojita Que es con, le ponen achiote Y ya es el remedio de esta mano Hasta arroz le ponemos Le ponen arroz, papa Mi mamá le ponía chícharos Aceitunas Quedan, no y quedan Piensa, pero son extraños Extraños tamales Tengo con De no comer tamales Y a mi no me gustan Con papa, con nada de eso Si usted probara eso Le gustaran Yo he probado los de ti No me gustan No, no No, no Eso es tan diferente Yo he probado también así No me gustan No, si usted prueba eso Le van a encantar los tamales No son igual los de Guatemala Y Anduras De El Salvador Casi son iguales Si tienen Los de Guatemala Son un poquito diferentes Pero casi ahí va Si Y a cuáles les echan A esas raisins Mi mamá le ponía Hasta pasas Le ponía Pasas Que quedaran bien Bien ricos tamales Pero si El arroz siempre va Arroz y papa Arroz y papa Con el tamale Es que no las he probado nunca A mi no me gustan Con Con papa Con aceitunas Aceitunas Ajá Con zanahoria A mi no me gustan así Es un modo de oro Ajá Ah, está la otra La otra Estás con una de ahí Esos son tamales Acá Y si me gusta el de tamales ¿Eh? Es tamales de frisad Ajá Porque a María sí los hacía ¿María? Ajá Sí Pues sí No, y ella los hacía de pavos Cuando los pavos te regalaban Para Navidad Porque ahora Hay que dejar muchos pavos ¿Verdad? Ajá Y tú se los llevabas A ti te regalabas pavos siempre Cada año Te regalaban trabajo ¿Te regalaban tamales? Sí Todo pollo Es como un pollo Sí Nadie Echaba de él que era un tamales de pavos Ahí va a ver la gente Pregunta Hay que saber Diferente ¿No? ¿No? Hay que nadie preguntaba ¿Qué es tamales de pavos? ¿Qué es tamales de pavos? ¿Qué es tamales de pavos? ¡Qué favoroso! ¡Mari! Aquí estamos haciendo tamales Vente a ayudarnos Estamos haciendo tamales de pollo, de chile verde y de queso Aquí tenemos el queso Tenemos el queso Pero no lo rayamos para que no nos saca Un rayado o así Ajá Rajitas Sí, rajitas Vente a ayudarnos Ya no has venido a visitarnos Ya se olvidó de los pobres ¿Eh? Ya se olvidó de los pobres Ah, sí Ya se olvidó de los pobres de acá Tirados, abandonados Se olvidó de los pobres ya Además, darle un saludo a mi papá también Ah, sí ¿Dónde anda tu papá? Ahí está con mi mamá ahorita en la casa Antonio ¿Ya vienes a comer tamales? ¿Ya vas a hacer los tamales? Vamos a hacer ponche, tamales Y a comer Y a comer Y a engordar Engordar un kilo Dos o tres Ajá Ahí vamos a mostrar ¿Dónde vas? Esto, todo lo Vale Ya terminamos de hacer De envolver los tamales de pollo Vamos de queso Con salsa ¿Queso con salsa? Bebel Salsa verde Con salsa de tomate Ajá Vamos a envolverlo De queso ¿Qué clase de queso es? Queso mozzarella Vamos con queso mozzarella ¿Qué queso le pones a sus tamales? ¿Qué queso le puede poner también? Pues Yo le pongo del castañera Del queso que le guste a uno Sí, pero Este está bueno porque se derrite Ajá Ajá Rápido Estamos terminando Sí, lo debemos terminar ¿Ya? Aunque lo hacemos Y así ¿Están bien así los pedazos o los madrigaditos? Ay, verán Se le ponen solo a cada tamale Ajá Dale, Julia Ah Habla ya que está grabando Ajá Aquí vamos Ya Vamos a envolver Yo antes Yo antes nunca había comido Así de queso ¿No? No A veces no se preparan así de queso Mi mamá le decía Con la hoja de plátano Y así como de No, con arroz y todo Y el delote sí Que siempre se Ese sí lo hemos comido El delote es el largo Ajá El delote Ahí le ponen más de aquí Ah ¿Lo pondría aquí junto o no? Sí, verdad Pues envuélvele una hojita Para que sepas Cuáles son los verdes Como un antaracito Ajá Para la camilla Nos voy a agarrar Ajá Para saber ¿Cuál es el de Chile verde? De Chile verde Sí, ya Para diferenciar De pollo Fuente de queso Pero me va a costar Amarrado Aquí voy a tardar más Amarrado Aquí vamos Aquí vamos No hay que desesperarse Aquí me encuentra Aquí va a ser año nuevo Amarrado 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 Bueno Ya terminamos De envolverlo De queso Con salsa Ahora vamos a hacer De puerco Vamos a envolverlo De puerco Ya queda Ya queda Ya queda Poco Ya Pero vamos A terminar Ya Y rápido Lo hice Que rápido Por lo que Entre dos personas Sí Mira esta hoja Sí está bien buena Mira Sí Y grande Mira Y grande Seguimos aquí Envolviendo ¿Quieres estamar, Ángel? Sí, yo tengo hambre Yo tengo hambre y estoy cansada Te he cocinado estamar Pero son para mañana Sí, mañana Pero no voy a cocinar Hoy los voy a cocinar ¿Hoy? Voy a armar los calientes Sí, los calientes, o sea, hay mejores calentados Ah Estar más calentados, ya más rico Mi hermana me mandó un video De también que estaba haciendo tamales allá ¿También ya? ¿Ya los hicieron? Sí, ya los hace en 23 Siempre, para 23 ¿Por 24? Sí, ya para mañana Listo, son 24 ¿Cuántos tamales hay aquí? No vi No, para aproximar más 60 tamales, ¿no? No cuento, unos Sí, 50, 60 Sí, 60 tamales Sí, 60 tamales Esos también son chilosos ¿Por qué sí, verdad? Este coño es picante Sí, ¿por qué no? ¿Y no lo saben a nada? No, no me gusta Les tengo que hacer una salsa ¿Ves qué pedo que tomaste? ¿Y aparte les hecha salsa? No, pues ya hago otra salsa Para que quiera echarle más chiquito Sí, a nada saborcito Pero con esa, ya con esa, ya con esa falta suficiente Bueno, ya casi terminamos Bueno, aquí ya terminamos de envolver todos los tamales Ahora vamos a una olla Listos para Llevarlo al estufo ¿Listos para coserlos? Sí, para coserlos De todo sin de pollo Y un par de abuelos nomás Disfrutamos ricos tamales Me gustan más En el amanecido Los calentados me gustan Con papel Los caliento yo con mal Todavía están calientitos De la salsa Sí, estaba bien caliente Estaba caliente El pollo Estaba bien calientito Todos bien ordenaditos Muy bien Con la borda Estos son de queso Estos son de queso La salsita Claro, pero ya vas a saber Cuáles son de queso, ¿verdad? Sí, porque los de queso están amarrados No, me acabé todo así paradito Pero Es que es por encima Y así Ya, gracias ¿De qué estamos haciendo ahí? ¿Dónde? ¿De qué estamos haciendo ahí? De pollo y de queso ¿Usted tiene de pollo o no? No Está bien ¿Así? Sí Son de pollo Bueno Listo ya para cocinar Adiós Bye